Con siete granos de arena Hizo Dios la tierra mía Hizo Dios Hizo Dios la tierra mía Donde murieron los guanches Y nacieron las folías Donde murieron los guanches Y nacieron las folías Con siete granos de arena Hizo Dios la tierra mía Cuando yo era pequeñito Dos personas me dormían Dos personas Dos personas me dormían Mi madre con arro ro Y mi padre con folía Mi madre con arro ro Y mi padre con folía Y mi padre con arro ro Y mi padre con arro ro Y mi madre con arro ro Tu canto la folía, yo me acuerdo de mi madre, yo me acuerdo. Yo me acuerdo de mi padre, era mi mejor amigo, y el más que quiso a mi madre. Era mi mejor amigo, y el más que quiso a mi madre. Cuando canto la folía, yo me acuerdo de mi padre. Yo nací en una isla, que se llama Gran Canaria, que se llama. Que se llama Gran Canaria, con su monte y su barranco, y con su bonita playa. Con su monte y su barranco, y con su bonita playa. Yo nací en una isla, que se llama Gran Canaria. Gran Canaria, con su bonita playa. ¡Gracias!